Las investigaciones sobre la presunta estafa de la que habrían sido víctimas miles de docentes van descubriendo un complejo esquema montado para recaudar millones de guaraníes. Los nombres actuales y exfuncionarios del Poder Judicial y del Ministerio de Educación, además de abogados de renombrados estudios jurídicos, van apareciendo en el cruce de los datos. De acuerdo a los investigadores, el esquema empezó a funcionar hace un año aproximadamente cuando la firma Marité S.A. y otras supuestas casas comerciales, todas ligadas entre sí, ofrecían préstamos de 500 a 700 mil guaraníes, además de un televisor plasma o teléfono celular, no precisamente de las mejores marcas. La única condición para el docente era firmar una autorización de descuento en planilla de sueldos y orden de pago a favor de Marité, sociedad anónima. Pero resulta que Marité no tiene convenio con el MEC ni con el Banco Nacional de Fomento para realizar esos descuentos en cuotas vía planilla salarial. Entonces, a criterio de esta Fiscalía o del Ministerio Público, allí se produciría una declaración falsa y que el objetivo en realidad es el que estos docentes firmen pagarés. Pero dicha autorización trae consigo un pagaré por montos que van desde los 5 millones 100 mil hasta los 6 millones 950 mil guaraníes que inexplicablemente eran firmados por los docentes. Estos documentos eran ejecutados inmediatamente a nivel judicial. Desde el Banco Nacional de Fomento informaron la existencia de unas 6 mil cuentas de maestros que están embargadas. No es culpa de Marité a que estos señores hayan dejado de cobrar su sueldo, sino que es culpa de su excesivo sobreendeudamiento. Esa es la postura que nosotros tenemos. Un reciente informe de la Contaduría de los Tribunales revela que del 1 de febrero al 20 de marzo pasado fueron dictadas 1.500 órdenes de pago a favor de dos abogados que trabajan en un renombrado estudio jurídico. Un ex empleado bancario sería mentor del supuesto esquema de estafas, aunque Nicolás Jara Acosta y su madre María Teresa Acosta se presentaron hoy ante la Fiscalía como supuestos dueños de la firma Marité S.A. Casi todos los embargos fueron dictados por los juzgados de paz de la encarnación y de Mariano Roque Alonso, donde incluso habrían fabricado varios expedientes para descontarle poco más de 60 millones de guaraníes a una docente jubilada de Caazapá, quien compró una computadora portátil. Se utilizaba una factura donde figuraban los test electrodomésticos y de eso se iniciaron 10 juicios ejecutivos. Cinco tienen número de entrada y cinco de ellos no se encontraron y no tienen ni número de entrada de expediente. La Fiscalía informará a la Corte Suprema de Justicia de los actos sospechosos cometidos en el juzgado de Mariano Roque Alonso, donde los expedientes estaban en poder de la exfuncionaria del Ministerio de Educación, Consuelo Ortiz, quien tramita los embargos en representación de la Casa San Patricio.